Yo creo que fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley, le agradezco mucho a los legisladores en general, porque ya se dio este primer paso. Y como a veces hay mucha información, ahora me gustaría leerles, porque me interesa mucho que la gente tenga el… Gracias por ver el video.